CODEX es el foro en donde todos los países del mundo arreglan y debaten los estándares acerca de la inocuidad y la calidad de la comida. Para que todos estamos trabajando en el mismo nivel para tratar de vender nuestros productos al mundo. Por ejemplo, si hay un producto que tiene un residuo de un químico o un tratamiento, que hay algo basado en la ciencia, que todos los miembros países del CODEX, que es todo lo del FAO, que ellos están de acuerdo, que arreglan el comercio entre todo el mundo de esos países. Trabajamos con todos los países miembros de ICA en un foro global. Por ejemplo, yo trabajaba en el USDA hace muchos años cuando tuvimos algo de una vaca loca que afectó el comercio de miles de millones de dólares. En el CODEX, también en el World Animal Health Organization, o el OIE, trabajamos para ver cómo es los estándares de ciencia para promover el comercio con seguridad a todo el mundo en carne.